6, 6, 6 Pues nos vamos a comer Por la crisis no hay de otra Ayer fui a tu casa y me dieron de comer Tortilla echa muscada, pijoles sin gocer Ayer fue una fiesta y un chavo te besó Me dije pago estúpido Por manos en loco No ganaste, no se muerta, si no quiero un restaurant Yo estoy medio borracho y esto se pone cañón Yo soy ese chicotillo que anda en busca de cariño Yo soy ese chicotillo que anda en busca de cariño Chupi, 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 ole, ole, ole Que baila aquella chica para ver como se ve Chupi, 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 ole, ole, ole Que baila con bermudas para ver como se ve Y yo no me rajo Me robaron la cartera y a mi chava y se armaron los guamazos Yo por ti dejaría de fumar Yo por ti dejaría de pelear Yo por ti dejaría de chupar Yo por ti me pondría a trabajar Yo soy ese chicotillo que anda en busca de cariño Yo soy ese chicotillo que anda en busca de cariño Chupi, 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 ole, ole, ole Que baila aquella chica para ver como se ve Chupi, 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 ole, ole, ole Que baila con bermudas para ver como se ve Oh baby, ¿dónde estás? Mira como me tienes Oh baby, oh baby Oh baby, ¿dónde estás? Mira como me tienes Oh baby, oh baby Oh baby, ¿dónde estás? Mira como me tienes Yo soy el hombre que te quiere, soy tu baby Chupi, 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 ole, ole, ole Que baila aquella chica para ver como se ve Oh baby, oh baby, ¿dónde estás? Mira como me tienes Yo soy el hombre que te quiere, soy tu baby Chupi, 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 ole, ole Yo soy ese chicotillo que anda en busca de cariño Yo soy ese chicotillo que anda en busca de cariño Chupi, 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 ole, ole Que baila aquella chica para ver como se ve Chupi, 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 ole, ole Que baila con bermudas para ver como se ve Chicotillazo, chicotillazo, sí Chicotillazo, chicotillazo, chiche Chicotillazo, chicotillazo, sí Chicotillazo, chicotillazo, chiche Yo soy ese chicotillo que anda en busca de cariño Yo soy ese chicotillo que anda en busca de cariño Chupi, 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 ole, ole, ole Que baila aquella chica para ver como se ve Chupi, 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 ole, ole, ole Que baila con bermudas para ver como se ve El paso es chicotillazo, te voy a enseñar